Por supuesto que yo como médico hubiese querido tener un hospital como un hospital de especialidad, es un tema mayor. Desafortunadamente los terrenos que estaban destinados para el hospital no eran del gobierno municipal, no había escrituras hacia el gobierno municipal. Yo sí creo que es un momento histórico porque los churruitecas no han pedido desde hace mucho tiempo. A este ayuntamiento no le va a costar un solo centavo esta adecuación, es un trabajo que va a hacer el gobierno del estado de manera directa. La revisión y aprobación de los estados financieros y movimientos presupuestales correspondientes del 1 de octubre al 31 de octubre del 2020, la revisión y aprobación de los estados financieros y movimientos presupuestales correspondientes del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2020, la revisión y aprobación de los estados financieros y movimientos presupuestales correspondientes del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020, la modificación y o adición al reglamento interno del ayuntamiento de San Pedro Churrula. Este es un tema muy importante, pondrá a este municipio otra vez a la vanguardia en el sentido de cuidar a nuestras mujeres en todos sentidos, en temas de violencia, de violencia de género. Yo creo que si es un momento desde esta autoridad, desde este camino, mostrar solidaridad a todas las familias que están sufriendo esta pandemia, podríamos guardar de punto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.